hola a todas estamos de nuevo aquí en mis momentos domingo por la mañana ya con mi taza de café desayunando cogiendo energías para el domingo bueno ayer fui al curso de cupcakes que me regaló mi novio como ya os dije creo que sí que ha salido algo comestible y os lo voy a enseñar a ver qué opináis y qué me decís yo os lo enseño a si os gustan este es uno de sabor a naranja con una mariquita la mariquita es de fondant hecha con estas manos este otro es de sabor a mora y es un monstruo de las galletas este otro sabor a menta es un césped es el que más le gusta a mi novio este otro es de los que más me gustan a mí que es de pétalos de rosa y han quedado bastante bien para ser los primeros que hago nunca había cogido una manga pastelera ni nada yo y este es para mi gusto de más exagerada la rosa pero bueno la profe quería que lo hiciéramos así toda la rosa está hecha a mano es de fondant también igual que el pétalo y es de sabor natural sin ningún colorante con azúcar de fresa y nada esto son las cosas que hice en el curso de cupcakes seis cupcakes cada uno diferente aprendí a amasar el fondant hacer la masa y nada conocí a unas chicas súper majas y parece una mañana muy agradable creo que ha quedado bastante bien para ser que nunca había hecho nada de esto bueno pues ya está esto es lo que os tenía que comentar hoy que es domingo como os he dicho y que voy a hacer sesión de dexter todo lo que queda de día nos vemos en el siguiente mis momentos chao 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 Gracias.